Estuve buscando la traducción y no tiene traducción literal Entonces, I don't know es no lo sé No, no sé Hola, hola amigos de YouTube Este es el primer video que con mi querida esposa Ana estamos grabando sobre inglés Así que en este canal hay de todo un poco Desde el cubo de Rubik, reflexiones, naturaleza, también mensajes de tertulia Pero queremos tener una sección de inglés Así que muchos de ustedes que nos están viendo y que quieren aprender o mejorar un poco la parte de conversaciones o de hablar Entonces, esta es una pequeña introducción No vamos a empezar de cero Este es para alguien que sea como intermedio Alguien que sepa un poco de inglés Y luego, depende de los comentarios y el interés Vamos a agregar temas desde muy básicos hasta intermedios o avanzados Así que yo estoy aprendiendo inglés Y hoy vamos a ver como me sale un poco el inglés Así que bueno, mi nombre es Luis Ortiz Y es Ana línea, pero también tiene Ortiz Porque estamos casados, dicen Entonces, un poco de cómo nos comunicamos Ana y yo es un poco difícil al inicio o fácil ¿Cómo fue nuestra comunicación? Oh, fue principalmente por Facebook Messenger y por inglés, que él no sabía muy bien Vamos a hablar principalmente en inglés Y porque sabemos que no necesitamos Al estar traduciendo mucho, se pierde la esencia del aprendizaje Entonces, ustedes juzguen mi inglés, que a esta hora no está tan bueno So, we mainly communicate in, by texting, right? Sí, por un año Y luego, me regresé a donde vivimos para enseñar Y, por ejemplo, se acabó de salir de ahí Así que, por ejemplo, nos comunicamos y textos en el principio Cuando fuimos amigos Y luego, empezamos a dating Y luego, entramos en contacto Y luego, entramos en contacto Y luego, nos casamos Entonces, ¿entendieron algo? ¿Entendieron todo? No sé ¿Entendieron algo? Y es importante Cuando estamos aprendiendo inglés Aprender vocabulario primero Y después, intentar hablar Porque es como Muy, muy difícil comunicarse Cuando no hay una base Entonces, si usted está O entendió la mayoría de lo que dijimos Entonces, significa que tiene una base Pero no se anima a hablar Y, pues, por ejemplo Escuchen a estos amigos franceses El acento de ellos Que me gusta mucho A ver qué piensan de su inglés ¿Qué piensan de su inglés? ¿Qué piensan de su inglés? ¿Qué piensan de su inglés? Un poco Sí, un poco Sí, por supuesto Sí, por supuesto No, no realmente No, no Sí, por supuesto Muy bien ¿Qué piensan de su inglés? En la escuela Sí Sí, en la escuela Yo... Yo... Yo solo veo algunos películas de televisión En Netflix En el inglés Yo aprendí inglés en la escuela En la escuela Y luego en la escuela Yo aprendí inglés en uni Y en los Estados Unidos Y ahí vamos ¿Qué piensan de su inglés? No creo que soy muy bueno Creo que es bien Creo que es bien Sí No considero mi mismo como un fluente No soy bilingüe Pero intento hacer mi mejor Mi acento es muy malo No 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 es difícil ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Dude! 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 Bueno Ah... Nunca... El inglés es... Ingles es para aprenderlo durante toda la vida Y pues... Nosotros dijimos Bueno... Vamos a comenzar Con algunas frases De películas Y frases de nativos De personas que nacen Que crecen Hablando inglés Y vamos a ver Cuáles... Usted entiende Cuáles yo entiendo Y... Cuál es... Como el día a día Algo normal para ellos Y algo para nosotros Como... Qué raro eso Y al final También vamos a aprender Cinco frases Que nosotros decimos Cuando estamos aprendiendo inglés Y que ellos lo dicen De otra manera De una forma diferente Así que... Ana... Vamos a comenzar Con la primera frase So... We are going to start With the first Expression Phrases Slame How do you call it? Americanisms 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 Sí, miren Phrases that are native To people From the United States Specifically Ok Whatever She said No Entonces Uh... The first one Ana Is... Tenemos un problema How do you say that in English? Houston We have a problem We have a main bus We have a main bus Underbolt We've got a lot of thruster activity here Houston What's the story with the computer now? It just went offline Is that a normal expression for you? To say? Not really I mean like If you say Houston We have a problem Then you know what you mean But usually only like Nerdy people Will say something like that Or people like Maybe your dad Or your grandpa Or people like Luis You know Very eccentric people Ah bueno Entonces En pocas palabras No es tan común esa frase Pero es muy famosa por la película De Tom Hanks De... Yeah It's super famous movie And all that it means is We have a problem Tenemos un problema Entonces Um... They... They originally used it though With the whole Rocket spaceship thing Communicated La película de... Cuando lanzaron al espacio Eh... Todos esos cohetes En la época de los... Que... 60's, 70's Y todo eso Que... Que la centro de operaciones de la NASA Yeah Está en Houston O estaba Bueno Eh... Bueno Esa es una frase entonces Escuchen ahí a Tom Hanks Como la dice Y... Pues... Repítala usted también Say again please Houston we have a problem La segunda frase Ana es Bye qué Bye Felicia It's... It's kind... It was made famous Off of this movie In 1995 And it... And it essentially just means Like Bye Felicia When you are Um... Done with somebody Or somebody's being really annoying to you And you're just kind of done with them You'll just say Bye Felicia Or if somebody Is annoying you And they walk away You can say it Is kind of a way to be like You're annoying You annoy me anyway Bye Bye Bueno... En pocas palabras Si no entendieron Lo que yo entendí es que Es... Se le dice a una... La frase a alguien como Bueno adiós chusma En español Que sería como Ah... Como cuando alguien es muy... Molesta Incomodo Cuando alguien es como No te quiero ver Eh... Y... Y esta... Esta persona Ana... If this person was Felicia Is a... From a movie Right? Que... Bye Felicia No te quiero ver No te quiero ver It was a movie character But it kind of embodies More than a movie character Now it represents Somebody that's really annoying Somebody that like Always tries to take advantage of you Alguien que es muy molesta Y decir como Adiós En español No creo que tengamos una frase así Tenemos un montón Pero... Podría... Podríamos copiarle a los mexicanos Y decir como Chusma Adiós Fuera de aquí Chusma No sé Ustedes deben tener una frase por ahí Pero cuando alguien es muy molesto O molesta Dicen Bye... Felicia Now you say it Bye Felicia Bye Felicia Si yo sé Suena raro Pero bueno Esa es una frase que usan mucho acá los nativos de Americanism Americanism Eso Lo que ella dijo Eh... ¿Cuál es la otra frase que yo digo mucho? Uh... What's up buttercup? What's... What's up buttercup? What's... What... What's up buttercup? Repítanlo ustedes también Y... What... What... What does that mean? What's up buttercup? Is just a... A way to say Hey, what's up? What's going on? Que pedo? Um... Flower Buttercup is the kind of flower Entonces... Eh... But literal What do you mean in literal? Like... Hey sweetie! How you doing? Ah... Entonces también buttercup es un tipo de flor Y también se le puede decir como algo dulce So you can say that to your spouse Spouse, student, friend, whatever It's just... It's just a sweet way to say hey, what's up? Es una manera dulce también de decirle a alguien como hola... Como una flor se relaciona mucho con algo de cariño, ¿no? Entonces la puede utilizar también con su pareja Bueno, esa es otra frase Y la siguiente Don't be a Karen or Karen Don't be a Karen So a Karen is the embodiment of a titled white gringa That has a lot of privilege That you see that wants to talk to your manager a lot of the times Usually like in this Karen She's very racist Sexist, classic, homophobic That kind of a thing Somebody that will call the cops on you Just because you're a person of color Kind of a thing Entonces Karen That was a meme or a real person? It's a stereotype of a kind of white lady ¿Escucharon? Es como es un estereotipo De un gringo blanco Que es racista Practicalmente Cualquier Ya sea hombre o mujer Can be a man or a woman It's a woman Maybe a woman But it's white people There's a version of a There's a version of a There's a version A male version of a Karen But I don't know the name of it Bueno entonces Pero es principalmente Es enfocado a Es el carácter de una mujer Racista But she didn't want She didn't want to wear a mask That was the origin? No, that's not the origin It's just It's like It's like a white lady Who wants to call your manager Because you're not doing something Well enough No Entonces Si se han topado ustedes Con alguien que diga Llámame a tu supervisor Como imagínense Un restaurante Un hotel Or like If you're speaking Spanish In a restaurant It's like You don't speak that You don't belong here Kind of a thing Se imagina en un restaurante también Que hayan Alguien blanco Y le dice Aquí Estamos en Estados Unidos Aquí se habla inglés Por si usted está con su amigo Familiar En un restaurante en Estados Unidos Y está hablando en español Por supuesto Y viene alguien Y le dice We don't speak Spanish here This is America Speak English Se imagina a alguien Que le esté diciendo Aquí no se habla español Inglés Es America O es Estados Unidos Ese tipo de persona Entonces So we say to that person Don't be a Karen Don't be a Karen Or you're being a Karen Or when you're referring When you're talking about this person You refer to them as a Karen Entonces Don't be a Karen No seas una Karen No seas una Karen O si alguien O si alguien If somebody is acting like that You are acting like a Karen It's not saying That somebody who's named Karen Is acting in a certain way Entonces Si alguien está actuando racista Está actuando como una Karen O Karen O like if you're acting In privilege Bueno Eso es Algo interesante Que yo no sabía I have a caramel macchiato for Alex Caramel macchiato Alex Hey my take- Hi I'd like to order a venti Um Ma'am I'm sorry but you have to have a mask on Excuse me I have a health condition Ma'am That says I Don't have to wear A mask Um I'm gonna have to ask you to leave the store If you don't wear a mask Oh my god I can't wear a mask Uh Let me speak to your manager Uh He's not here right now What kind of establishment is this? To refuse service to a paying customer I keep you in business The amount of abuse I'm getting right now is ridiculous Look Facebook they're trying to shame me for not wearing a mask I thought you had a health condition This is a free country You are disgusting I probably pay taxes to keep you in this country breathing our air Are you even legal? Ma'am Take your germ spewing ass out of the store Thank you Next customer Look at this They're treating me like I have no rights Like I'm a prisoner to my own home Simple just asked if you could wear a mask And I gladly take your order You do not tell me what to do You are wasting your time spending money on masks But wearing masks looking like stupid clowns out in public You will hear from my lawyers and you will be shut down I can't believe I've been treated this way I am a fool I am a fool How is it hanging? How is it hanging? How is it hanging? How is it hanging? You can say it better than that I never say it I never heard How is it hanging? How is it hanging? How is it hanging? Oh God He speaks better English than this I am nervous now in front of the camera How is it hanging? How is it hanging? How is it hanging? It's literally just Que pedo Como esta? Sorry for my Como te fue? When one office worker Who shall remain nameless Kicked the ladder from under me And yelled Hey Daryl how is it hanging? And I fell and busted my ankle And I'm legitimately scared for my work Entonces solo otra frase Como decir que onda? Que tal? Que pedo? How is it hanging? Como que fue? Como que tal? Como estuvo su día? Como una frase de introductoria Y... Don't be a square Don't be a square So this phrase originated from like the 1950's And so if you're a square You're somebody that's kind of a nerd You play by the rules You don't ever do anything out of the ordinary You're like a snitch or a brown noser In a movie they don't be a... Spongebob Yeah Don't...yeah So you're always somebody that is like a nerd And plays by the rules And you're a tattle-tale Or a snitch You know? So it's saying like You know? Be cool Si como alguien Entonces es como alguien que es muy como estresante Que sigue las reglas Y que... Como alguien que es bien cuadrado Decimos en español Eso también como Él es bien cuadrado Que sigue las reglas Que no rompe ninguna regla Y que pasa muy estresado Y como... Como... Queremos que alguien se relaje Entonces como... No seas cuadrado Como... Tenemos una muy similar en español En español Ahí vamos Esto es Jack Rabbit Slims Y Elvis Man should love it Vamos, vamos a comprar un steak You can get a steak here daddy-o Don't be a... Oh after you kitty cat It's an old phrase It's an older phrase Like with your brothers Or sisters Or like maybe really close friends So you usually say it with like an angry tone Like sorry not sorry It means like... I'm not sorry Um... I don't care about what I did Or what you're offended by Oh I'm not sorry Oh... Entonces... Lo siente pero no lo siente Eh... Esa sería la traducción literal Eh... En español No sé... Creo que sí lo decimos It's very similar to Spanish But we don't say it like... It depends It's an attitude It's very close A relationship with somebody, right? Yeah, yeah And a lot of like young people will say it And like a lot of... Like my brother said it a lot When he was like 10 or 11 It's like a very angsty thing Do you have an example? Like... Um... Like it... When my brother like would fling his boogers at me He'd say like sorry not sorry It's just like come on kid Like anywhere from the ages of like 10 to 13 They use it a lot Like it's an adolescent phrase Entonces es una frase pero es difícil la traducción Simplemente es cuando alguien dice Lo siento pero no lo siento Es muy común decir eso como sarcasticamente Exactamente Entonces sarcasticamente dicen lo siento pero realmente no lo siento Bueno esas fueron algunas frases Americanism 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 And I will say something in English In my English level And there is a native version of that I wouldn't say like native Because native means like Native American Oh yeah Because no like gringo people are native to the United States We are all generations of colonialistic murder pillage Okay so it's no like correct or... It's native to white usurpers and colonial people that currently live in the United States So instead of native we can say English speakers Just gringo Or just gringo People who was born and raised in a listening English American citizens and I'm sorry there's no word in English to say people from the United States People from the United States that currently speak English Yes As their first language First language English speakers There you go Tenemos una discusión ahorita de que nativo no es tan correcto decir nativo Porque los nativos eran indígenas ¿no? Los nativos de Estados Unidos eran nativos O sea ellos... Do you have a name? A group? Like a Native American group? Like the Navajo, Cherokee Los navajos, los... Cherokee Cherokee Esos son grupos indígenas como en Honduras tenemos a los mayas, pech, tulupanes, cahuacas, lencas, garífonas Entonces esos podría hacerse que son nativos Nosotros ya somos una mezcla de españoles con indígenas Entonces a ella no le gustó o no le gusta la frase nativo Pero... I like it just not used when it's talking about white people Bueno... Because we're gringo Entonces... No hay una palabra... Como nosotros tenemos catrachos o hondureños Pero en inglés no tienen una frase o palabra que describa a alguien de Estados Unidos Así que gringo podríamos decir Entonces... Como nosotros... Volviendo al tema... Como nosotros decimos algo y como lo dicen alguien que nació, creció hablando inglés Eso... Entonces... Ana... If I say... I... I'm listening to you... Or... I am listening to you... I'm all ears... Entonces... Si yo digo... I am listening to you... You said... I'm all ears... I'm all ears... Como... Soy todo oídos... ¿Verdad? Soy todo oídos... Creo que sería la traducción más... Al español... Entonces... Vean... Vean cómo es la diferencia... Yo digo... Como... Te estoy escuchando... Más o menos... Por ahí va... Do you want me to say that... In Spanish? Do you want me to say it in Spanish? Ok... Vamos a retar a Ana también... Entonces... I am... I am listening to you... Es como... Yo te estoy escuchando... Yo te estoy escuchando... Muy bien... Yo te estoy escuchando... Y... En inglés ellos dicen... I am... I am all ears... Creo que... La traducción más cercana... A español es como... Soy todo oídos... Soy todo oídos... Repite... Soy todo oídos... Miren... ¿Cuánto le damos? 9? 10? 10 de 10... 10 de 10... Oh, gracias... 10 de 10... Hasta ahora... Eh... Esa sería más o menos la traducción... Otra frase... I don't understand it... I don't get it... I don't get it... I use that word a lot... Bueno, nosotros decimos... No lo entiendo, ¿verdad? Pero... Eh... Ellos dicen... Por lo general... I don't get it... Is that normal? Or... You say that... All the time... All the time... Entonces sería... Eh... No lo entiendo... I don't understand it... No lo entiendo... No lo entiendo... No lo entiendo... Y... Alguien que habla inglés... Eh... Gringo... O gringa... Dice... I don't get it... Como... En español... Get... Es... Es un verbo... Super complicado... Super... Hard... Verbo... Get... To get... Entonces podríamos decir... Ah... No lo consigo... Ah... O podríamos decir... No lo consigo... O no lo entiendo... No lo entiendo... No lo entiendo... No lo entiendo... Creo que por ahí va... Pero es... Es... Eh... La traducción... En... The get... Es muy compleja... That's... That's a different subject... A different topic... Yes, it is... To get... Uh... I am very hungry... I'm starving... I'm starving... Which is also... Very problematic for reason... You think about it... But... It's like... Americans have to be very dramatic... So it's not just like... I'm hungry... It's like... I'm starving... Entonces... En vez de decir ellos... Yo tengo... Mucha hambre... Eh... O... I am very hungry... Like... I'm next to death... That's how hungry I am... Los gringos... Son bien... Dramáticos... Eso es lo que ella dice... Entonces... Ellos les gusta ser dramáticos... Y dicen... I'm... I'm starving... Starving... Eh... Y... Y eso es como... Estoy muy hambriento... Es como... Me muero de hambre... Me muero de hambre... Eso creo que sería... La traducción más cercana a español... De... Y... Y nosotros decimos... Tengo mucha hambre... O... I am very hungry... I don't know... Beats me... What? Beats me... Ah... Beats me... Beats me... It's like... It's like... I don't know... The direct... The direct thing would be like... It beats me up... Like... I don't know... Like... Because I don't know the answer... It beats me up... But like... You don't really care when you say it... So... Somebody says something... You're like... Nah... Beats me... Estoy buscando la traducción... Y no tiene traducción literal... It literally means... For somebody to like... Beat you up... Because you don't know the answer... The answer is beating you up... Because you don't know it... No... No sé... No lo sé... I don't know... No sé... Entonces... Si yo no sé... So... If I don't know you beat me? It beats you up... If you don't know the answer... It beats you up... Like... It physically beats you up... Entonces... Eso... Lo que ella dijo... The answer wins, because you don't... The answer wins... You don't know... You don't know the answer... So... The not knowing of the answer wins... Because it beats you up... no sé algo, digamos que la respuesta me golpeó, la respuesta me ganó porque no lo sé. Algo así. I'll pay the bill. It's on me. It's on me. It's on me. I got it. It's on me. Don't you worry. I know you're broke. You don't have money. I got it. It's on me. It's on me. I'll pay the bill or I will pay the bill. Voy a pagar. O pagaré la cuenta o voy a pagar la cuenta. Voy a pagar la cuenta. Entonces así decimos en español, ¿verdad? Pero ellos dicen it's on me. It's on me. I got it. I'll pay. Cool. La traducción en español no tiene mucho sentido porque literal sería es en mí. It's in reference to like a specific moment. Like you're on a date. You just finish. And then if somebody says it's on me because they hand you the bill. It's like, okay, it's on me. I got it. I'll pay for it. Entonces digamos que viene el mesero con la cuenta y Ana o Luis toma la factura, la cuenta y dice yo me encargo. Yeah, it's not me. I got it. Yeah. There you go. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo pago. Yo pago. Eso sería como I pay, but sería yo. Yo me encargo. No te preocupes. Bueno, esas fueron algunas frases de los que estamos aprendiendo inglés y de cómo lo dicen las personas que crecen hablando inglés en un ambiente principalmente en Estados Unidos porque en UK is the different story. Oh, God. It's hard for me to even understand that version of English. Entonces, digamos que en Inglaterra o en UK, el Reino Unido son slain or ellos ya no serían Americanism. 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 Eso. Oh, God. Eso no, no, no sabía esa palabra antes de hoy. Bueno, sí la sabía, pero no la había dicho. Entonces, hay muchas frases y queríamos comenzar con estas frases en este primer video, pero vamos a tener muchos videos para principiantes, intermedios y avanzados. So, Ana, thank you so much for sharing and talking and just help people to understand more your language. Yeah, cool, 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 cool. I'm not a problem. Cool, 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 cool. Thanks for having me. Y en español sería macizo, ¿verdad? Well, that's a Honduranism. Es Honduranismo, ajá. Nobody else knows what that means. Pero cool, nosotros decimos macizo para todo, así que. Okay, cool. See you later. See you in how I would say it's in English. See you next. See you later. See you next. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. See you next. Gracias por ver el video.